Mejorar nuestro municipio ha sido trabajo de muchos años y hoy podemos decir que León es ejemplo en innovación con la infraestructura de primera para sus ciudadanos. Decidimos impulsar obras donde se necesitan para mejorar la calidad de vida de la gente y es que recuperar la paz en nuestra ciudad es fundamental y para lograrlo en conjunto con la población buscamos las mejores estrategias. Una de ellas es a través de la pavimentación de calles con la aportación de los vecinos. En conjunto con la ciudadanía pavimentamos varias calles como el primer andador Fajardo, Armadillo, Jacaranda del Valle y Tabachín del Valle en las cuales destinamos un monto mayor a los 12.5 millones de pesos en donde gracias a la organización y participación social logramos beneficiar directamente a 117 leoneses y leonesas que ahora gozan de una mejor calidad de vida. Ejemplo de ello es la calle segundo andador Fajardo de la colonia El Palote que ahora luce más bonita y segura. Era mucha tierra, piedras, cuando llovía pues mucho lodo, bueno para nosotros se ve mucho más bonito la calle pavimentada y han cambiado también las fachadas de las casas y todo. Pues sí hemos tenido mucho beneficio. Les agradecemos y les doy gracias por habernos ya echado el pavimento porque sí teníamos ya más de 60 años con tierra pues y las calles muy feas. Dimos un paso más a la modernidad y hoy somos un león mejor iluminado. Generamos un significativo ahorro en el consumo de energía lo que nos posiciona como ejemplo a nivel nacional y además nos permite llegar hasta tu colonia con luminarias LED y generar un ambiente de confianza entre las familias. En la zona de Valle de León varias colonias ya cuentan con un sistema moderno y eficiente además de las vialidades principales como Boulevard Hidalgo, Juan Alonso de Torres, Hermenegildo Bustos, José María Morelos, entre otros. Por otra parte construimos vías seguras e iluminadas para los ciclistas de esta zona. La ciclovía de Hermenegildo Bustos conecta desde el Boulevard Juan Alonso de Torres hasta el Boulevard Morelos por lo que permite a cientos de personas trasladarse rápidamente. Pasaban mucho, pasan mucho por aquí pero así es exagerado lo que pasan los ciclistas, como que sí hay un poco más de orden ya con los ciclistas. Juntos fortalecemos la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte de León. Con la implementación de diversas rutas, recorridos e infraestructura acercamos a nuestra población a las diversas zonas de la ciudad. Para el sector de Valle de León se realizaron las siguientes acciones. Se integró la ruta A21 para propiciar un traslado ágil y seguro, ofreciendo con ello mayores opciones de destino para la ciudadanía que viaja desde o hacia las zonas aledañas al Boulevard Hidalgo, San Jerónimo y Los Castillos. Para trasladar de forma rápida y directa a las personas, sin transbordos en paraderos o estaciones, se implementó la ruta R68, que viaja desde la zona de Valle de León hacia la zona de Los Castillos y a la colonia Valle del Campestre, lugar donde existe una alta actividad comercial, al contar con centros comerciales, supermercados, escuelas, hoteles, entre otras cosas. Con ello, los ciudadanos pueden tener viajes directos a mayor oportunidades laborales y de recreación. Para tener un recorrido directo hacia el centro histórico de la ciudad, se creó la Ruta 02, beneficiando a las colonias como Ciudad Aurora, Lomas de Echeveste, Valle de León, Los Cedros, Valle del Sol y San Jerónimo. Y con el fin de brindar a los ciudadanos mayores opciones de viaje, se amplió el recorrido de la Ruta Auxiliar X09 hasta la Estación de Transferencia de San Jerónimo, beneficiando ciudadanos de colonias como Casablanca, Peñitas y San Jerónimo. Tenemos infraestructura de primera como la microestación y barrilla. Con esta, ofrecemos más alternativas de movilidad para que se reduzca el tiempo que invierten en trasladarse y mejor lo pasen con sus familias. Ubicada en la zona norte, esta terminal amigable con el ecosistema conecta directamente con los usuarios en el corredor Miguel Hidalgo. Por ejemplo, la comunidad que habita en la zona de Valle de León puede integrarse a las rutas X03, X84, A39, L9 y L10, con las que se les brinda a los usuarios la mayor conectividad y más opciones de destino hacia el centro, sur, oriente y poniente de la ciudad. Por otra parte, generamos espacios deportivos para nuestros niños, jóvenes y adultos. Porque lo primero es tu bienestar y tu salud, rehabilitamos y dimos mantenimiento a tres minideportivas de la zona de Valle de León, beneficiando a 50.100 habitantes. Una de las minideportivas de la unidad obrera, donde ahora se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo diversas actividades recreativas y de sana convivencia. Que están muy bien estos espacios para todas las clases de niños y niñas de la comunidad, porque les sirve mucho para extraerse, entrar a equipos de fútbol, entrar a manualidades. He tenido muchas actividades aquí, el gobierno, tanto el gobierno como UDE, los han apoyado en cursos de verano. Yo he tenido en cursos de verano más de 250 a 300 niños. Rehabilitamos espacios públicos en las colonias Bosques y Misión de la Presa, donde más de 3.000 habitantes de la zona Valle de León, entre niños, jóvenes y adultos, conviven y disfrutan de su entorno, el cual luce renovado y seguro. Ahora el impacto que ha tenido con la gente ha sido bueno, favorable, la gente tiene buenos comentarios del lugar y ha sido bueno para todos. Muy agradecidos a las personas que nos dieron este beneficio y este apoyo para la comunidad. Incrementamos las áreas verdes de nuestro municipio y reducimos los índices de contaminación con las jornadas de arborización y reforestación ciudadana. Atendimos la solicitud de los ciudadanos de colonias para adquirir un árbol idóneo a su espacio y darle los cuidados necesarios. Asimismo, recorrimos las colonias para retirar los árboles secos que representaban un riesgo para la población y realizamos poda de algunos otros para liberar luminarias. Por otra parte, realizamos talleres con niños y adultos para enseñarles cómo crear huertos urbanos y puedan cultivar sus alimentos de una forma segura y sustentable. Para garantizar que el agua llegue a todos con mayor infraestructura hidráulica, rehabilitamos el colector sanitario de la colonia Valle de León, del tramo de Bolívar Hidalgo a la calle Álamo, favoreciendo de esta manera a poco más de 12.000 habitantes de la zona. Hemos cambiado favorablemente la historia de miles de leoneses, transformando las vidas y entornos de los habitantes. Sigamos participando y trabajando en equipo, porque unidos vamos por la ruta correcta y será el trabajo y el esfuerzo de todos lo que hará que logremos el León que todos queremos. Porque en León el trabajo todo lo vence. Primero tu colonia, primero tu familia. León, ciudad de primera. Gobierno municipal.